Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarnos los miedos, dejarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante, ya no le den mente Y abrazo pa' toda mi gente Me dio a perder así que nunca en bajar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será, ya vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, ya vida muda, ya mudará Y sentirás que el alma vuela Por cantar una verdad Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, echarlos pa' afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse los miedos, quedarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse la cara, color esperanza Quedarse los miedos, quedarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Saber que se puede, querer que se pueda Quedarse, querer que se pueda Quedarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza